Perdóname por ver colores en un cielo gris Convenzame que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincera cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonto fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por hacerte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma en tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Si un perdedor Me daba señales pero no las veía Veía que un día de pronto cambiarías No puede ser, qué estúpido me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma en tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma en tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Si un perdedor Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Gracias por ver el video.